Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharradiña un jueves más. Ya tocaba vídeo de combinar ropa. A vosotras os encanta ver vídeos de este tipo y a mí me encanta hacerlos. Os tenía prometido un vídeo de combinar una camisa blanca clásica y aquí lo tenemos. Y como no, empiezo con el patrón base por excelencia que son unos jeans, una camisa blanca y unos estiletos en nude. O nude. Voy a intentar decir nude que el otro día una Chinchallover, supersónica 10, te mando un beso, me dijo No es nude, es nude. Y es verdad, tienes razón. Porque es una palabra que hemos adoptado en inglés. Cuando yo decía nude en alguna tienda o en algún sitio no me entendían. Y sin embargo si decía nude, sabían a lo que me refería. Por comodidad mía he ido diciéndolo como se pronuncia en español, pero no es correcto. Así que como a mí me gusta mucho aprender y sobre todo hablar correctamente, voy a intentar decir nude, aunque alguna vez se diga nude, se me escapará. Pues como os iba diciendo, me parece un outfit muy elegante y sobre el que podemos construir lo que queramos. Y algo que es súper importante es que entendamos que la camisa blanca clásica y los jeans skinny como yo llevo ahora mismo no le van a todos los tipos de cuerpo. A las que tienen cuerpo manzanita o figura de triángulo invertido, que suelen tener más volumen en esta parte de aquí y de aquí, les va a venir mejor usar la camisa blanca masculina de la que hemos hablado en miles de vídeos. Como suele tener un patrón más recto y nos suele quedar más ancha y más larga, podemos usar debajo sin ningún problema pantalones skinny, pantalones pitillo, para equilibrar un poco las proporciones. Si eres bajita y tienes el cuello corto, es muy probable que este tipo de camisas no te favorezcan. Mi chinchaconsejo es que tu camisa blanca sea la de cuello mau o cuello de tirilla. Esta por ejemplo tiene también escote en pico que te va a estilizar más aún. Y te darás cuenta que cuando antes no te veías con una camisa blanca, era por eso, por lo que te estoy diciendo, por el cuello. La otra prenda que tenemos que tener en cuenta de este outfit son los jeans. Usad los que os favorezcan a vosotras, usad los que sean adecuados para vuestro tipo de cuerpo. Ya tengo un vídeo que habla de todos los tipos de jeans y los que le favorecen a cada tipo de cuerpo, que os dejo por aquí. Y podemos ponernos unos monjeans muy adecuados para todas aquellas que son muy delgaditas y quieren resaltar las formas de su cuerpo. Unos straight que como sabéis son los comodín para todas, los pantalones rectos de toda la vida. Podemos ponernos también nuestra camisa blanca con unos jeans tipo culot, tan adecuados para todas aquellas chicas que tienen las piernas gorditas, las caderas anchas. Yo me los he puesto con unas sandalias naranjas, pero si eres bajita, como estos pantalones te van a cortar, intenta ponértelos con unos en nude o con unas sandalias de vinilo. Y para todas aquellas a las que no les gustan los jeans, que aunque parezca mentira, hay gente que no se pone pantalones vaqueros, no les gusta, sobra decir que con cualquier pantalón de cualquier color, estos son unos straight verdes de primar. Y todas aquellas que estáis siguiendo mi curso de creación de fondo de armario, sabréis que todo lo que llevamos ahora mismo puesto es de ahí. Por lo tanto, cumple la cualidad de atemporal de la que hablamos siempre, nos sirve tanto para invierno como para verano. Y no hay cosa que más me guste que ponerme una camisa blanca con unos jeans y una chaqueta. Lo puedo llevar con un bolso mediano o grandecito y va a quedar fenomenal. Me gusta mucho el tamaño de este bolso porque es un bolso grande pero no es aparatoso. Y ahora cogemos un clutch y le damos otro aire diferente. Nos pondríamos unos buenos pendientes y así podríamos ir perfectamente a una cena y vamos a quedar bastante bien. Y como llevamos unos jeans que son un poquito así como más informales, ¿no? En vez de llevar el clutch en la mano lo podemos llevar colgado. Y queda mucho más acorde a lo que estamos montando. Y ahora se me ocurre que puedo aprovechar para explicaros la diferencia entre americana y blazer. Todo lo que nos ponemos sobre la ropa en la parte de arriba se llama chaqueta. Hay muchísimos tipos de chaquetas. Pero hay dos con las que tenemos siempre confusión que son las americanas y los blazers. Tenemos que partir de la base que todos estos conceptos vienen de la parte de la moda masculina. Y con la adaptación de este tipo de prendas a la moda femenina, pues claro, hay conceptos que tampoco están del todo muy claros. Esto es una americana, de estilo clásico, tejido finito, normalmente suele ser la parte de arriba de un traje sastre, líneas ligeramente entalladas. Y un blazer, y digo un blazer y no una blazer porque es una palabra masculina, no femenina. Yo también lo decía mal hasta que me corrigieron. Al venir de la moda masculina se dice blazer, en masculino, no una blazer. Y como siempre digo, amigas, en el nivel que nosotras tenemos ya, esas cosas no nos las podemos permitir. Nosotras ya tenemos que ir utilizando los términos correctos. Este tipo de chaqueta suele ser más informal, o son muy muy finos, que ni tienen forro, o son gorditos, tienen más bolsillos, coderas, costuras, quizá botones de colores. Es el primo informal de la americana. En algunos casos no es fácil diferenciar una americana de un blazer. En la moda masculina sí es fácil, pero en la femenina no lo es tanto. Así que si hay una ocasión en la que no lo tenéis muy claro, decís la palabra chaqueta y hemos acertado seguro. Y si hace mucha calor y no queréis renunciar a usar un blazer, que ya sabemos que viste mucho y queda muy bien, nos ponemos un torlencelo en blanco en vez de la camisa clásica y nos pongamos encima la chaqueta que nos pongamos, nos va a quedar genial. ¿Y qué os parece si transformamos los jeans que llevábamos antes en unos blancos? Pues es otra manera de hacer un total look de una manera más informal, que también queda muy bien. Como veis me he puesto también unas sandalias en blanco. A mí me encanta vestirme entera de blanco y combinarme con cuero. Es una combinación que queda estupendamente. Y ahora me voy a poner mis zapatos color cuero para que veáis que bien queda. Con un outfit así podéis poneros el bolso que queráis, el complemento que queráis. De hecho voy a aprovechar para ponerme el super bolso que ya os enseñé en el vídeo que os dejo por aquí, por si lo queréis ver. Sé que muchas os lo habéis comprado también y así os doy alguna opción para que podáis combinar y mirad que chulo. Ahora mismo con lo que acabo de hacer le estoy dando todo el protagonismo al bolso. Los looks hechos con neutros son maravillosos para enseñar una pieza en concreto. Hoy tengo el pelo fatal, pero es que hace un calor y la tercera clase del curso de fondo de armario lo decíamos el otro día. Que la falda vaquera es el sustituto perfecto de los jeans para el verano. No quiero usar los pantalones vaqueros en verano porque les da mucho calor. Puedes sustituirlos perfectamente por una falda. Mientras más sencilla, más recta, más normal sea, mucho mejor. Llevo unas sandalias más bajitas en camel y podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes. Como llevamos todo tan neutro, usar un bolso al que le demos todo el protagonismo. El otro día una chinchalover me dijo que las faldas vaqueras a ellas le sacaban barriguita, que si había algo que hacer. Y realmente es que saca barriguita porque tienen elastano, se pega mucho a la piel y sobre todo mientras más alta tenga la cinturilla, más barriguita te va a sacar. Si no queréis que eso ocurra, intentad que vuestra falda vaquera sea de detalle medio. O como segunda opción, podéis usar una riñorera, aunque no os guste, pero os disimula la barriga, que es un verdadero gusto. Y esta en particular queda fenomenal porque tiene un color vibrante y en un look donde todo va de neutros, pues le hemos dado el toque. Y aunque acabamos de verla con la falda denim, con la falda vaquera, la camisa blanca clásica es ideal para cualquier forma y patrón de falda. Ahora mismo la tenemos puesta con una falda lápiz, ya sabéis que tengo un vídeo que os dejaré por aquí enterito combinando una falda lápiz. Que yo tengo ahora mismo la camisa metida por dentro, pero que cada una de vosotras tenéis que usarla de manera que os favorezca. Pues si tenéis mucho pecho os abrís otro botoncito más, para que no os tire de aquí y os ponéis vuestro braille debajo. Si tenéis mucha barriguita y no queréis enseñarla, os sacáis la camisa por fuera, siempre y cuando teniendo en cuenta cumplir la regla de la proporción. Que ya les expliqué en el vídeo de cómo vestir bien con poco dinero y con la falda pasa exactamente igual. Si no te favorece tan entubada, pues te la pones un poquito más recta, más cortita. Puedes usar también una falda plisada, puedes usar una tipo skate. Y como veis, esta camisa blanca es un comodín maravilloso que te va a ir bien con todo. Sé que muchas pensaréis que va bien con todo porque la estoy combinando solamente con faldas negras. Pero cuando tengáis una falda que no sepáis con qué combinar, porque tiene un estampado imposible, porque es de estas que tienen unos floripondios, unos colores o algo que no sabéis con qué combinar, aunque no tenga blanco, probadle la camisa blanca clásica. Y como dicen, para muestra un botón. Esta falda cuando la ves tú dices, solamente me la puedo combinar con negro. Una camisa blanca clásica, siempre te va a ir con cualquier falda difícil. Ya os lo demostré en el vídeo que hice con los looks de fiesta, con esa falda maravillosa de lunares. Además de tener un estampado difícil, como un animal print de pitón, tiene un color bastante difícil. Un flúor que no a todo el mundo le gusta. Pero yo todavía lo resalto más con los accesorios. Y una cartera también flor y negra. Y una cosa que puede resultar tan difícil de encajar con una falda de este tipo, de hecho creo que la camisa le ha dado un toque de distinción a la falda que no tenía. Podemos aligerar un poquito el tono, poniéndole accesorios en negro. Cuando queráis rebajar el tono de algún estampado, coged el color más neutro, más discreto que haya en él, y usad los complementos y accesorios de ese mismo color. Cogemos esta vez un bolso negro. Elijo el de vinilo porque es muy juvenil, creo que le va muy bien a este tipo de rollo. Y como está en tendencia, así también aprovecho para daros alguna idea a vosotras, por si tenéis alguno. No estoy diciendo dónde son las cosas ni lo que me han costado, porque prácticamente es que todo lo que estoy enseñando ya lo habéis visto. Y quien dice falda con estampado difícil, dice pantalón con estampado difícil. Que las dos prendas hayan sido animal print ha sido pura casualidad. Podrían haber sido flores, cuadros, algo que no sepáis con qué combinar. No hace falta que tenga color blanco en el estampado, porque siempre les va a ir bien este tipo de camisa. Vamos a aprovechar a ponernos pantalones palazzo y pantalones culottes, si te favorecen. Están muy en tendencia, son muy fresquitos ahora para el verano. Te pones tu pantalón ancho y tu camisa blanca. Es un outfit tan cómodo que cuando lo pruebes no vas a querer usar otra cosa. Quien quiera sacarse la camisa por fuera, se la saca por fuera y ya está. Las más delgaditas o que quieran hacer forma, pues se pueden poner perfectamente un cinturón, uso el mismo que antes para que lo veáis, y les va a marcar un poquito más la cintura. Lo que sí os digo es que cuando os pongáis una camisa por fuera y un cinturón, todos los botones que están debajo del cinturón, os los desabrochéis. Así le vamos a dar más juego a la camisa y más libertad de movimiento. Aunque realmente, si nos vamos a sacar la camisa por fuera, con este tipo de pantalones especialmente, me gusta muchísimo más usar las que son tipo túnica. ¡Voilá! ¿Habéis visto cómo he hecho la magia? Con este tipo de pantalones me gustan muchísimo más como quedan. Esta es de prenatal, me la compré cuando estaba embarazada, pero me la sigo poniendo. No es ninguna tontería, muchísima ropa de embarazada. Queda súper bien aunque no lo estés, y sobre todo te va a quedar bien si tienes un poquito de barriguita y no te gusta que se te marque. Como veis, me he cambiado también las sandalias, me he puesto las changlitas Clon d'Hermes, que me encantan, las tenéis muchísimas de vosotras. Instagram está lleno de fotos de chicas con estas sandalias. Nos podemos poner un collar para acompañar un poquito y que no se vea la camisa tan seguida y tan larga. Y ahora cogemos nuestra bombonera, que está tan de boda esta temporada. Lo veo para esas tardes de verano, de primavera, de otoño, dando un paseo. Pero lo más importante es que queda demostrado que una camisa blanca es tu comodín, para cuando no sepas con qué combinar una prenda. Y aquí tenéis otra forma maravillosa de usar vuestra camisa blanca clásica, con los petos, con los monos, con los soberoles. Seguro que casi todas vosotras estáis acostumbradas a usarlos con camisetas básicas, con camisetas de tirantes. Probadlos con una camisa blanca clásica. Queda buenísimo, queda un poquito de subida al look. Me he puesto estas cuñas de esparto y esta cestita de mimbre expresamente porque quería daros otra idea de cómo hacer turismo ahora en vacaciones yendo muy mona y con mucho estilo. Y para eso lo único que tienes que hacer es añadir una camisa blanca. Así nos cambiamos las cuñas de esparto. Y nos ponemos unas sandalias más especiales. Ya ha cambiado, ya es una prenda diferente, ¿verdad? Vamos a añadirle un colgante. Yo escojo este de espera que os enseñé también hace poco. Me costó 10 euros y tengo que usar, como no, el bolso que os enseñé en el vídeo de cómo ir monísima a la playa. Yo dije que venía súper bien para meter los bronceadores, vuestras cremas y todo. Pero es que me gusta para todo, me encanta. Es de Zara, vale 20 euros. No sé si quedará alguno o han volado en rebajas, la verdad. Mi peto es de tela, pero os aseguro que si en vez de tela normal lo hacéis con un peto vaquero, que le ponéis un bolso metalizado, unas sandalias especiales, os va a hacer el mismo efecto. Va a quedar igual. Vais a estar haciendo turismo por la tarde y por la noche llega la hora de cenar. Cambiáis cuatro cosas y estáis activadas para ir a cualquier sitio. Y no podía dejar pasar este vídeo sin hacerle un homenaje a la reina de las camisas blancas que es Carolina Herrera. A ella le gusta combinarlas con faldas, sobre todo con faldas largas. Y esto en particular es la típica falda hippie que hizo Furor en los 90. Y puesta con nuestra camisa blanca, con un cinturón, con una cartera de mano, unas sandalias. Es el claro ejemplo de lo que significa el estilo bochic, que también veo yo por ahí por YouTube mucha confusión con esto. Y aunque parezca que es algo como para ir súper mega arreglada, realmente es un outfit que podríamos usar una noche para una cena. Y también es ideal para las cenas de los cruceros. Me preguntáis muchísimo sobre qué ropa tendréis que llevar a un crucero. Pero ya os digo que si le rebajamos los complementos, nos quitamos los zapatos y nos ponemos nuestras chaquitas del mes color cuero, nos quitamos el cinturón y los pendientes, fuera recogido y un bolsito cruzado. Hemos pasado del bochic alboa secas. Ahora mismo podríamos ir de compra, a llevar a los niños al parque. Lo que digo siempre, el poder de los complementos. Espero de todo corazón haberos dado muchas ideas para combinar vuestra camisa blanca. Ya sabéis que tenemos un vídeo de combinar ropa cada mes. Y me despido de vosotras dándoos las gracias por el cariño con el que me tratáis siempre. Y ya sabéis que nos vemos en los comentarios. Hasta el próximo jueves, amigas. Mua, mua.